El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial eligió recientemente a sus autoridades nacionales. Aquí en Morazán, centenares de docentes participaron en dicha elección. Estamos viendo la afluencia de todo el profesorado del departamento que están asistiendo y en este momento pues la transparencia que se ve en el proceso a pesar de que solo está participando en las mesas antes 21 de junio porque la otra organización pues al parecer no tiene una estructura organizativa en el departamento y estamos haciendo lo más transparente posible este proceso con la participación de todas las entidades involucradas en este proceso. Está una programación de dos mil maestras y maestros que van a participar en esta elección y estamos en el padrón pues esperando esa cantidad. Vemos una democracia participativa en donde se hacen todos los procedimientos democráticos y nosotros como Morazán estamos haciéndolo acá a nivel de departamento pero a nivel nacional sí se hace una participación en donde queda quien verdaderamente merece ocupar dicho cargo. Los docentes esperan que con las nuevas autoridades puedan llevar a cabo más y mejores beneficios para el gremio magisterial. Para mí más que un honor es un derecho y una obligación pues para nosotros elegir quién nos va a representar en el Instituto de Bienestar Magisterial y pues estar siempre presente apoyando a nuestro gremio que es lo más importante. Bastantes compañeros están animados para venir a participar y así es que lo veo bastante motivado a la mayoría. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial es una entidad que vela, como su nombre lo indica, por el bienestar del Magisterio Nacional, garantizando las prestaciones económicas y sociales necesarias para dicho gremio. Armando Reyes, Sol TV Noticias.